Hola, bienvenidas al informativo de todos y todas de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. Vamos a compartir con ustedes los hechos, las actividades de nuestra Alcaldía, en especial las actividades de la zona urbana y rural de Santa Fe de Antioquia, porque queremos compartir con ustedes esos hechos que hacen que nuestra ciudad avance. Gracias al liderazgo de nuestro Alcalde Saulo Armando Rivera Fernández y su equipo de trabajo. Bienvenidos. La Administración Municipal les celebró el Día a las Madres Santafereñas. La S-Hospital San Juan de Dios ya cuenta oficialmente con un tomógrafo de última generación. 60 familias de Santa Fe de Antioquia ya tendrán vivienda propia. Funcionarios públicos del municipio se certificaron en atención al cliente. La ETSAC capacitó a funcionarios del municipio y la región en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Avanza satisfactoriamente la certificación de calidad turística de Santa Fe de Antioquia. La Secretaría de Tránsito y Transporte realizó foro de la seguridad vial. El Ministerio de Minas formaliza a los barequeros del municipio. En Santa Fe de Antioquia la población en situación de discapacidad celebró su semana. El nuevo parque es el escenario para disfrutar del cine bajo el cielo antioqueño. Con el acompañamiento del alcalde Saulo Rivera y la primera dama Noralena Usuga y los funcionarios de la administración municipal, se realizó en el parque principal la celebración del Día de las Madres. Una actividad donde la cultura, la alegría y los premios para las madres santafereñas fueron los protagonistas de la noche. Una celebración que fue hecha en dos partes, porque recordemos que la primera parte se hizo el concerto de la Escuela de Música y fue interrumpida por la lluvia. Entonces ya este viernes 25 de mayo hicimos esa segunda celebración. Fue el balance positivo, el clima pues no pudo ser mejor. Reconocer el compromiso también de toda la comunidad. Existieron unas 500, 600 personas que gracias también al patrocinio de diferentes empresas pudimos dar aproximadamente más de 200 regalos y la gente fue muy contenta. Más de 300 madres disfrutaron de una variada programación donde la cultura y la música rendieron un homenaje a las mamás en su día, quienes con su carisma y dedicación hacen más felices nuestros días. Fueron tres horas donde diferentes actividades culturales, diferentes corporaciones y organizaciones de la ciudad nos acompañaron para celebrar esta importante noche a las madres. Fue un balance positivo, como lo decía, gracias al apoyo de todas las instituciones, de empresas privadas, Donusco Campestre, el Hospital San Juan de Dios, el Restaurante Piel Roja y un sinnúmero de empresas que se vincularon para aportar a esta linda celebración. Con este tipo de eventos se busca resaltar la importante labor de las mamás en educar y destacar el papel que juegan en el desarrollo de la sociedad, con su compromiso, amor y entrega por fortalecer la unidad familiar, brindando un espacio donde los valores fortalecen la identidad de sus hijos. Gracias a la gestión del gerente de la S-Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, la Administración Municipal y la Alianza Estratégica con el Instituto Neurológico de Colombia, estamos brindando un servicio de tomografía a los santafereños y al occidente, acercándolos a nuevas tecnologías que permitan que los ciudadanos cuenten con un nuevo servicio de acuerdo a las necesidades del mercado de hoy. Para la región de occidente, parte del suroeste y especialmente para la comunidad de Santa Fe de Antioquia, es un evento muy importante la entrada en operación del servicio de tomografía en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Es una ayuda diagnóstica de imágenes que nos van a permitir definir las conductas de nuestros pacientes por parte de nuestros médicos tratantes de atención muy oportuna en los pacientes politraumatizados y especialmente para el diagnóstico de diferentes patologías. El proyecto consiste en una alianza que hacemos donde la institución, Instituto Neurológico, coloca el equipo y coloca todo el mantenimiento del equipo. El hospital no paga absolutamente nada por este equipo. En Santa Fe de Antioquia inicia un nuevo camino que le permite generar otros espacios competitivos donde la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en el desarrollo de la ciudad. Estamos generando cercanía con nuevos servicios en el área de la salud. Gracias a las alianzas estratégicas, el municipio de Santa Fe de Antioquia se posesiona en grandes campos que impactan a la región de occidente. Qué alegría saber que vamos a seguir fortaleciendo los servicios. Ya lo habíamos dicho y lo seguimos anunciando. Vamos a hacer el Hospital del Llano. En partir de julio empezamos la construcción del Hospital del Llano. Ya estamos terminando el Centro de Salud de Santa Lucía, que lo llamo yo ahora ya. Vamos a tener tres sedes. La sede principal, el Centro de Salud de Santa Lucía y el Hospital del Llano. Qué maravilla porque eso va a descentralizar los servicios y va a permitir que este hospital se siga especializando. Con este tomógrafo van a llegar otras consultas de neurología y otras consultas para tratar la epilepsia, para tratar los golpes que puedan tener las personas en la cabeza, el dolor de cabeza, el Alzheimer, la falta de sueño. Eso es muy importante. Es que este hospital merece especializarse y así seguiremos trabajando. En la sesión de la OCA no presencial se logró la aprobación del proyecto de construcción de vivienda nueva urbana, más conocido como el proyecto de vivienda Barrio Nuevo. La decisión fue tomada de manera unánima por los delegados nacional, departamental y municipal. Este último fue liderado por el alcalde Saulo Armando Rivera Fernández. La gente que ya le había prometido su casa, hoy se va a hacer una realidad de esas 60 familias. Ya aprobaron el proyecto, ya el proyecto no tiene reversa, ya tiene la financiación. En dos meses tendremos listos todos los trámites contractuales y los procesos de licitación. Lo que quiere decir que en dos meses iniciaremos construcción y estaremos entregando a sus familias, en el mes de julio, agosto del 2019, estaremos entregando su apartamento, su casa, a esas familias que ya no creían y que tenían desesperanza y que las entienden. Porque realmente ha sido muchos años de incumplimiento. El proyecto tiene como objetivo la construcción de 60 viviendas para igual número de familias beneficiarias con una inversión cercana a los 3.800 millones de pesos con aportes de los beneficiarios, el municipio, la empresa de vivienda de Antioquia Viva y el sistema general de regalías. La gerencia integral del proyecto estará a cargo de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, quien ha estado en el proceso desde la formulación. Nos fue muy duro, porque el proyecto costó 3.800 millones de pesos. No es un proyecto como se creía, que se iba a hacer con 20 millones de pesos por familia, eso no se podía creer de esa manera. Si se hubiera sido 20 millones de pesos por familia, sería 1.200 millones de pesos. Pasaría lo que pasó en Bicentenario, que se quedaría tirado el proyecto incompleto. Hoy vamos a tener un proyecto real, concreto, porque es un proyecto de 3.800 millones de pesos, que si dividimos 3.800 dividido por 60, que son las familias, estaríamos hablando de 60 millones por vivienda. Entonces, es un proyecto totalmente financiado, un proyecto real y que ya lo puedes ver en las redes sociales, que está el diseño, que está el plano. Estoy muy feliz. Luego de aprobado este proyecto, la entidad ejecutora que tiene la función de la gerencia integral, en este caso la empresa de vivienda de Antioquia Viva, la cual debe cumplir con requisitos que permitan iniciar la construcción de 60 viviendas en el municipio, aproximadamente en un mes. Yo sé que la familia está feliz, pero el alcalde está feliz también, y la saludo, y les digo que valió la pena esperar, porque lo hemos hecho con todos los cálculos presupuestales, para que no falte nada y podamos cumplir a esta familia. Esto ha sido parte de nuestro plan de desarrollo, agradecerle a todo mi equipo. Queridos santafereños, los queremos invitar a todos entre el 9 y el 14 de julio, a la tercera versión del simposio en construcción. Este simposio tendrá invitados de países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Venezuela. Además tendremos la articulación de nuestros artesanos, de joyerías, de filigranes, Santa Fe de Antioquia, también de los barequeros, para que fortalezcamos esta cadena productiva tan importante, Santa Fe de Antioquia. Eventos de talla internacional que continuamos atrayendo para la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia, al cual todos ustedes están cordialmente invitados. Los esperamos a todos entonces, a que participen del simposio de joyería contemporánea en construcción. Están cordialmente invitados por De la Mano y Francisca Coitel. Los esperamos. El sistema funciona muy básico, simplemente es que ingresas a la página, en la parte derecha encuentras nuestro botón de pago, le das clic y continúas con unos datos que se está pidiendo, como son el correo electrónico, te sale el saldo que debe, te sale toda la información que le deben al municipio. Una vez tengas habilitada la segunda clave en el banco, ya continúas y terminas tu pago a través de nuestro portal PSE. Mercado de las frutas, dulces, artesanías y comidas tradicionales en Santa Fe de Antioquia. Un lugar con cultura y tradición cargada de mucho sabor. Visítanos. La Secretaría General y de Gestión Organizacional, con el apoyo del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño, SENA, realizó la certificación en competencias laborales, en atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa. Allí así generaron un protocolo de servicio con calidad para quienes visitan la administración municipal. Para nosotros como Occidente es de vital importancia esta certificación, ya que el Occidente es una de las zonas de mayor proyección de desarrollo en el occidente antioqueño y a nivel departamental. Tenemos un puerto cercano a Nurabá, un montón de megaproyectos, vías de cuarta generación, venimos teniendo importancia en la inversión extranjera, grandes inversiones extranjeras, venimos también con proyectos importantes como todo el tema de vías de cuarta generación, entonces para hoy tener la certificación de las empresas es muy sencillo, pero es de gran importancia, porque con eso garantizamos que nuestros empleados tienen competencias que generan de una u otra forma, o garantizan que nuestros empleados son competentes en lo que saben hacer y lo hacen de una manera adecuada. Esta certificación tiene el propósito de fortalecer los procesos que permitan atender a los ciudadanos con un buen servicio de acuerdo a las necesidades, proyectando el municipio a las nuevas tendencias laborales del mundo de hoy. Lo más importante que me parece es que nos da unas competencias, o nos certifican unas competencias que son importantes en la administración municipal, porque esto hace que haya más credibilidad en la gente, donde sabe que hay un personal en la empresa que tiene unas competencias básicas para atender a todos los clientes de la mejor manera. La Gerencia de Municipios de la Gobernación de Antioquia y la Escuela Superior de Administración Pública de SAT capacitan a personeros, secretarios de despacho, concejales municipales y funcionarios públicos en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, generando estrategias para dirigir, planear, ejecutar y hacer seguimiento a la gestión institucional de las entidades en términos de calidad para generar valor público. Hoy tenemos una posibilidad muy importante de enriquecer todo el tema de la capacitación, porque bien sabemos que ustedes en esta tarea pública, tanto como concejales, como secretarios de despacho, se hace muy necesaria la capacitación. Todo no puede ser obra, cemento, todo no puede ser trabajo, comités, reuniones y el tema de la capacitación se va quedando en un segundo plano. Bueno, me ha anunciado unos temas sumamente importantes, temas tan necesarios para que nosotros que estamos aquí, es que aquí ustedes fueron escogidos, ustedes son los funcionarios públicos los que atienden comunidad y los que supervisan, coordinan y controlan las entidades públicas y son ustedes los que mayormente se deben capacitar para facilitar el cambio, la transformación o para frenar la corrupción, para hablar con claridad y para sostener y entender el tema público. Estas herramientas sirven para mejorar la función pública en las administraciones municipales, para modernizar y tener un manejo más eficiente y transparente en los diferentes procesos que se lideran desde las diferentes instituciones oficiales. Considero que esta oportunidad debemos de proyectarla, de aplicarla en nuestras tareas del día a día, llevar la información a nuestras administraciones y realmente poder ser más eficientes y efectivos dentro de esa tarea del día a día. De verdad, para la Escuela Superior de Administración Pública es muy rico cuando un alcalde le dice a uno, claro, encantado de tener la escuela en nuestro municipio y además de tener a tantas personas de otros municipios. Veo muy buena convocatoria, aquí está Santa Fe de Antioquia, Aulá, Llanza, Sopetrán, Giraldo, Caicedo, Liborina, Sabana Larga. Qué bueno que ustedes estén hoy acá, donde vamos a comenzar la capacitación del modelo integrado de planeación y gestión, donde tenemos un docente bastante calificado, que es el doctor Guillermo Giraldo, que va a estar con ustedes dos días. Al tercer día vendrá otro docente, Luis Carlos Arenas, que también sabe bastante de este tema, el MIPG, donde todos sabemos que ahorita el MIPG es lo que estamos haciendo en todas las entidades, donde todas las entidades nos tenemos que meter en el cuento, porque esto va a abarcar prácticamente todos los procesos. Avanza con éxito el proceso de certificación turística de Santa Fe de Antioquia, el cual es liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente, donde se están generando una serie de estrategias que permiten posicionar al municipio en diferentes campos de acción. Estuvimos hoy en la socialización del diagnóstico para el proceso de certificación de Santa Fe de Antioquia como destino turístico sostenible bajo la implementación de una norma técnica sectorial NTS 001. Todo ese proceso se está construyendo con los diferentes actores, con el propósito de que Santa Fe de Antioquia tenga un turismo más sostenible y responsable, que involucre a los diferentes actores, a la comunidad, a los gremios, a la administración municipal, para poder tener una actividad ya turística, desde lo sociocultural, lo económico y lo ambiental, mucho más organizada, aprovechando también todos los cambios que está teniendo la región, que está teniendo Santa Fe de Antioquia, como un proceso de preparación para todas las oportunidades que se vienen y también para enfrentar los desafíos que también tenemos en el territorio, pero en conjunto proponer soluciones para poder enfrentar o para poder atravesar todas estas cosas que tenemos a nivel territorial, todas las dinámicas que se vienen. Es por eso que con los diferentes gremios de la ciudad se están realizando una serie de actividades que permiten escucharlos y darles a conocer los diferentes procesos que se ejecutan de acuerdo al perfil de la institución para lograr la certificación turística en calidad para el municipio. Ya hemos hecho algunos procesos, se realizó una socialización general de la norma técnica durante la primera semana del mes de abril y el día de hoy estamos haciendo la socialización de uno de los procesos que se ha adelantado, que es realizar el diagnóstico inicial del diagnóstico inicial frente a los requisitos de la norma técnica sectorial. Santa Fe de Antioquia está buscando esa certificación, ya vamos avanzando, es un proceso de conformar comité ya para este mes, la idea de 2018 es ya tener esa certificación, hay que tener unos cumplimientos, hay un perímetro ya distintivo que es lo que es centro histórico, también se va a tener un entorno para poder tener inclusión en todo lo que es la parte rural, el impacto ambiental es bastante importante, tenemos que cumplir con todo esto, con el nivel de la parte auditiva, visual, pensar también en las personas discapacitadas. La Secretaría de Tránsito y Transporte sigue liderando espacios en la ciudad que permitan educar a la comunidad en diversos temas viales, generando compromiso y responsabilidad en la comunidad santafereña. La seguridad vial y la convivencia ciudadana. Recordemos que de por sí, conducir un vehículo está catalogado como una actividad de alto riesgo, tanto para el que lo realiza, como para las demás personas que están a su alrededor. Es por eso que tenemos que saber muy bien de todo el respeto, del respeto que tenemos que tener como conductores o como peatones, tanto los derechos y las obligaciones que tiene el uno y el otro. Por eso esta conferencia fue muy importante y fue especialmente dirigida a conductores de motocarros y de motos. Queremos concientizar a los mototaxistas, a los motociclistas, a la ciudadanía en general, sobre el tema de la seguridad vial, todo en prevención de seguridad y prevención. Queremos que con todo este trabajo de pedagogía que hacemos con el municipio de Santa Fe de Antioquia, redunde en disminuir los índices de accidentalidad aquí en la región del occidente antioqueño. Con esto se busca que el ciudadano se integre, se informe y participe activamente en cada una de las actividades que se lideran en pro de la seguridad vial y movilidad de los santafereños, ya que juntos construimos el cambio para todos. Me parece muy importante haber tenido esta conferencia a nivel de los conductores de mototaxi porque ya hemos visto pocas falencias que se han presentado dentro de varias empresas y esto nos va a fortalecer y nos va a enriquecer para proteger las vidas de los pasajeros que llevamos a cargo. Es fundamental pues, porque miremos que la primer causa de muerte en nuestro país es los accidentes viales. En lo que va corrido del año en nuestro municipio, llevamos 29 heridos en accidentes de tránsito acá en Santa Fe de Antioquia. Hemos tenido 16 accidentes en los cuales han sido solo daños, solo latas, pero también van tres muertos en lo que va corrido del año. En este momento, como estamos nuevamente en una época invernal, se están haciendo unos arreglos en el techo de la escuela, le están arreglando tres bajantes para que el agua que se posa en el techo tenga manera de fluir. Ahora nos vamos a sentir más seguros ya que antes nos inundábamos o no podíamos caminar por los pasillos ya que teníamos riesgo de que cayera el techo. Pero ya vamos a estar más seguros, podemos caminar por todos lados y la escuela va a estar más bonita. También sé este año que se instaló la cubierta de la cancha, nos quedaron faltando los bajantes y el piso de la cancha estaba deteriorado. Entonces, en este momento ya se instalaron los bajantes, el piso ya se adecuó, entonces ya nuestros estudiantes van a poder realizar allí las actividades deportivas, los torneos, los juegos y demás actividades que tenemos organizadas en la institución. Quiero contarles de esta escuela que antes el piso estaba, desde esta cancha estaba desnivelado, no estaba el techo, ahora como está, ya arreglado en el piso, ya está nivelado y el techo ya está hecho y gracias a la alcaldía ya no tenemos que aguantar tanto sol. Y ya en toda la escuela me siento orgulloso porque todos dan buena clase, mantienen esto arregladito, entonces es muy bueno. En este momento se está organizando el techo de la tienda escolar, que también venía con mucho deterioro, el filtro estaba dañado, muchas tejas quebradas, entonces ya por estos días se están finiquitando todos estos arreglos, buscando que la comunidad educativa de la sede de Mariano Lopera no corra ningún riesgo y pueda disfrutar de todos los espacios con los que cuenta nuestra escuela. Estamos muy agradecidos con la alcaldía porque fueron los que nos ayudaron y ahora ya no vamos a tener miedo que nos ocurra algún accidente. Gracias alcalde. Muchas gracias alcalde, esto nunca lo olvidaremos y te deseo muchas gracias. Mercado de las frutas, dulces, artesanías y comidas tradicionales en Santa Fe de Antioquia. Un lugar con cultura y tradición cargada de mucho sabor. Visítanos. La Dirección de Control Minero viene liderando una serie de estrategias que permitan generar espacio que integren a estas poblaciones a las medidas que se ejecutan desde el Gobierno Nacional para su formalización, teniendo en cuenta como base su municipio y actividad económica. ¿Qué es el CIMINERO? Es el sistema de información que el Ministerio de Minas inscribe todos los barequeros, los mineros de subsistencia y todos aquellos que son titulares de, valga la redundancia, de títulos mineros en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Los requisitos son tener el RUT, el registro único tributario, que es el documento que expide la DIAN, y traer una cuenta de servicios públicos para poder verificar la dirección, la nomenclatura de la unidad residencial. Por eso se lideró en el municipio la inscripción en la plataforma CIMINERO del Ministerio de Minas para la formalización de mineros de subsistencia a barequeros del municipio de Santa Fe de Antioquia, que tiene como objetivo propiciar un espacio para que se integre en los procesos de formalización para el desempeño de sus labores. Es indispensable que se escriban para poder tener el certificado que acredita que están inscritos en la alcaldía municipal y no tener ningún tipo de problemas con las autoridades competentes o la fuerza pública. Con éxito se realizó en Santa Fe de Antioquia la Semana de la Discapacidad. Este es un espacio que buscó resaltar la importante labor que juega en Santa Fe de Antioquia las personas en situación de discapacidad, ya que con ellos juegan un papel trascendental en el desarrollo de la ciudad. A las familias que han vivido y que les toca asumir ese reto en el tema de la discapacidad, decirles que la Administración Municipal está con ustedes, agradecerles y entender que nosotros estamos trabajando procesos en toda la ciudad, que la ciudad es grande, que hay mucho trabajo para hacer, pero que ustedes también tendrán un granito de arena en nuestro plan de desarrollo. Que seguimos pensando en la sede que debe tener Coloresa, que ustedes merecen tener su sede, que vamos a seguir buscando los recursos. Nosotros esperamos que a partir del mes de julio, que vamos a gestionar unos recursos con el FOMPED, podamos traer la plaza, el dinero de contado para poder comprar la sede para Coloresa, eso se lo merecen ustedes, ojalá les pueda cumplir y ese es mi mejor deseo. Bajo el lema, porque yo lo puedo todo, pero de forma diferente, se celebró la Semana de la Discapacidad en la Ciudad, donde la Secretaría de Salud y Protección Social y Coloresa tuvieron una agenda variada que integró a la comunidad en esta importante celebración, que brinda un importante mensaje de superación y responsabilidad a esta comunidad. En Coloresa me gusta brincar y jugar, lo demás me gusta salir en todas partes. Me gusta escribir, ser amigo, divertirme y jugar. La Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y la Administración Municipal unen esfuerzos para la magia del cine bajo el cielo antioqueño, ya que con este tipo de actividades se unen esfuerzos para trabajar y que permitan que la cultura se aleje del desarrollo para la ciudad. Estamos invitando a que todos participen en esa iniciativa que es el Cine Club, o sea, que es la proyección de una película semanal en el parque principal. Queremos hacerle la invitación a toda la ciudadanía a que, mejor dicho, los jueves sean jueves culturales. El nuevo parque principal de Santa Fe de Antioquia es ahora un espacio para la cultura, el deporte, la diversidad y, por supuesto, para el cine. Desde el mes de mayo tendremos en el parque las funciones de nuestro Cine Club bajo el cielo antioqueño, con proyecciones semanales para que juntos sigamos disfrutando del cine bajo las estrellas. Estamos invitando a utilizar el parque principal como un escenario de encuentro donde puedan asistir los papás, es un espacio familiar donde puedan ir padres con sus hijos, amigos, es un espacio para el encuentro. Así que está toda la ciudadanía cordialmente invitada a participar en este espacio que promueve la cultura audiovisual de Santa Fe de Antioquia. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo para llevarles a ustedes la información de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. Recuerde que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que estén informados de todos los sucesos culturales, deportivos, viviendas y muchas actividades más que se realizan en esta su administración. Desde el parque principal de Santa Fe de Antioquia cerramos esta emisión. Les recordamos cuidar este bello lugar, su fauna y flora y no arrojar basuras al piso ni chicles. Estas son unas recomendaciones para que hagamos de este espacio un lugar hermoso para todos. Nos vemos la próxima semana con más información en este su informativo.